El público, gracias, gracias señor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Raúl López, en su cumpleaños Vacío en mi corazón, jugaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Un día más Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Gracias ese público Sería como un cierre Gracias a las páginas Por agua en un desierto Gracias Raúl López Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Yeah Jesús Un poquito de reflexión ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Porque seguimos aquí Seguimos vivos Si no me hubieras perdonado Posiblemente tengamos una misión Tendría un vacío en mi corazón A todas gracias Tendría sin rumbo y sin dirección A mi reina de reinos Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y tu perdón Estaríamos perdidos Señor Gracias Señor Gracias por tu amor y tu misericordia Eso nos dice Aguanilé Salsa Gracias Señor A todos esos hermanos, familiares y amigos que se nos han adelantado Estar mejor que nosotros Gracias Señor Raúl López En su memoria del Caifán Atizapán de Zaragoza De mi niña Daniela Sabroso Raúl López Sonorámico Si no fuera por ti Por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí? Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Ay, ¿qué sería de mí? Si no fuera por ti Por tu gracia y por tu amor Dímelo ¿Qué sería de mí? Quiero servirte, quiero entregarte todo Ay, todita y con mi corazón Raúl López Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Jesús Recarime un aplauso para Daniela, Señor mío, con todo cariño Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV